¿Qué tal amigos? Pues nos encontramos precisamente aquí en lo que es el entronque de Jiménez hacia San Carlos y bueno pues aquí estamos ahorita esperando lo que es el arribo de lo que es la cabalgata es la celebración del 149 aniversario de esta fundación o creación del municipio de Jiménez y bueno pues para este tipo de eventos pues se vienen organizando diferentes festividades y en lo que ha sido ya una tradición lo que es la cabalgata del orégano al Tepeyac y del Tepeyac a lo que es el municipio de Jiménez donde termina pues con un por ahí buen festín de grupos musicales norteños como lo es pues el día de hoy va a estar ahí Alegría de Jiménez quien pues cada año participa siempre pues para amenizar por ahí a esta tarde de festejos una vez que arribó la cabalgata a lo que es el Insocharro de este municipio y bueno pues el día de hoy también van a estar por ahí los cadetes de Linares que sin duda alguna bueno pues ustedes lo van a disfrutar estamos precisamente aquí en este entronque en donde bueno pues estamos esperando que llegue la cabalgata donde viene también participando pues la alcaldesa Maribel González acompañada de su esposo y bueno pues todos los cabalgantes que también se van a ir uniendo en los diferentes lugares por donde viene la cabalgata como es el caso ahorita aquí que vemos un grupito de jinetes que están esperando para integrarse y así se van integrando conforme van pasando por las diferentes comunidades van a arribar a este punto que esta es lo que para Jiménez se le llama la brecha es esta carretera estatal que une de la carretera ribereña a la carretera 29 que es la comunidad de San Carlos donde bueno pues ahí es le sirve esta vialidad para unir lo que también le llaman ellos la ruta de las ex haciendas tomando en cuenta por ahí pues San Carlos, Palmira y bueno pues los diferentes ejidos que se encuentran sobre esta pues gran recorrido que se hace que así es como lo vienen pues utilizando año tras año que se festeja en este aniversario y bueno como estamos viendo hoy pues ya está aquí mucha seguridad por parte de las autoridades estatales las autoridades municipales obviamente protección civil y bueno pues también les quiero presumir aquí ya está una ambulancia por ahí que va a tener más el municipio de Jiménez va a contar con dos ambulancias ya está bueno pues obviamente apenas acaba de llegar todavía no se hace la entrega pero bueno pues por la ocasión ya se está trabajando con ella para dar este servicio pues en caso de que suceda cualquier emergencia y bueno pues aquí vemos más cabalgantes que van ya van con su trailer ya van preparados para integrarse a esta cabalgata y este es el entronque que les mencionaba aquí precisamente donde está el ejército mexicano aquí se encuentra el entronque para ingresar hacia esta ruta que les decía la ruta de las ex haciendas para llegar a lo que es San Carlos y bueno si usted quiere tomar la cartera 29 pues aquí por este corte lo puede ir hacia elementos de protección civil se encuentran aquí Director Director Orlando ¿cómo está? ¿Qué tal? Estamos listos para recibir la cabalgata Sí así es, ya estamos aquí instalados en lo que viene siendo el entronque que conecta lo que viene siendo la carretera estatal número 5 y la estatal la federal número 2 estamos en espera ya de la cabalgata aquí ya está próxima mañana ya estando aquí volvemos a hacer una coordinación para llevar una cabalgata tranquila y segura ¿Recomendaciones para la gente que va a transitar por esta carretera? Sí así es, gente que transita lo que viene siendo Acuña-Piedra-Nedra por disminuir la velocidad a tener la seguridad necesaria para evitar algún incidente igual traemos ahorita lo que viene siendo corporaciones del estado, municipales y equipos de ayudas que son los que nos están ayudando con pues dándole la recomendación a la gente que baje la velocidad para que sea una cabalgata segura, tranquila Gracias Bueno pues las palabras del Director de Protección Civil Orlando quien está aquí coordinando con los diferentes cuerpos de emergencia y bueno pues ya lo ve usted, la seguridad está pues bastante organizada aquí ya depende de uno, depende de usted que las cosas se salgan fuera de control y llegue a pasar cualquier percance que bueno pues este se hace para disfrutarlo no para pues ocasionar algún otro tipo de situaciones en las que se vea en riesgo la vida de cualquiera de los que participan o de los visitantes así que depende ya de usted, ¿verdad? los grupos de seguridad hacen su trabajo y ya depende de nosotros que sigamos las reglas hasta aquí nuestro reporte, así que ya lo sabe y véngase, hay tiempo para que se venga a disfrutar el recorrido, bueno pues una vez que lleguen aquí a la carretera ribereña pues ya de aquí se hace, se llega hasta San... a Jiménez, perdón y ya una vez ahí pues ya terminan en el lienzo charro donde bueno pues ya usted si quiere venir a disfrutar la cabalgata aquí o los quiere esperar allá en el lienzo charro y disfrutar por ahí la llegada o los grupos musicales que estarán amenizando el día de hoy que es Alegría de Jiménez y los cadetes de Linares y los cadetes de Linares